Lo que hemos desarrollado es una reunión informativa con carácter informal, convocando a distintas autoridades de nuestra universidad, integrantes de consejo directivo, consejo superior, autoridades de departamento, de biblioteca, miembros del área de educación a distancia, para informar sobre este proceso que estamos transitando de evaluación institucional, de cara a una pronta visita de los pares evaluadores de Coneau, y nos pareció oportuno poder compartir no solo la agenda de trabajo para esa semana, sino también hacer un repaso de todo lo que hemos estado transitando durante este último tiempo, de cara a este proceso de evaluación institucional. De alguna manera, cada una de las personas que hoy asistieron a esta reunión, ya participaron de la autoavaluación institucional interna que se realizó en la universidad, y ahora también pueden ser actores protagonistas de la evaluación externa. Sin duda, sí. La evaluación institucional, en el acuerdo que se establece con Coneau, se divide en dos aspectos, o sea, en dos instancias. Una que es la autoavaluación, que es un proceso que la universidad culminó en abril de este año, entregando toda la documentación pertinente, y eso se complementa con esta instancia de evaluación externa, que es la visita de pared. Puede que muchos consejeros vayan a transitar los dos procesos, pero también hay gente que se ha renovado, o sea, hay algunos ámbitos de nuestra universidad donde han renovado autoridades y se han incorporado nuevos autoridades de departamento o de centros de estudiantes, y seguramente van a sumarse a esta instancia. Por eso nos parecía importante hacer un repaso, una revisión de esto que se inició allá por el 2015, que fue cuando se tomó la decisión en lo institucional de hacer una revisión y una actualización del plan estratégico institucional. Yo creo que de ahí parte toda esta serie de actividades de la universidad de autoavaluarse o participar de un proceso de evaluación institucional que es tan rico y tan necesario para el día a día, y sobre todo para proyectarse de la mejor manera, considerando las debilidades y las fortalezas de nuestra universidad. A pesar de que va a ser un anticipo, una opinión previa, ¿qué expectativas hay por parte de la universidad, usted como representante de la Secretaría de Planeamiento, en esta evaluación externa, en la calificación que podamos obtener por parte de la CONEAU? Sí, cabe aclarar que se trata de un proceso de evaluación, no es una acreditación, pero obviamente que para nosotros las expectativas son muchas porque uno, digamos, por más participativos que han sido todos los procesos, siempre es bueno tener la mirada de un par, de un externo, de otro, y sobre todo de gente que tiene experiencia en el sistema universitario, entonces nos va a permitir seguramente dentro de todas las acciones y lineamientos que nosotros tenemos establecido en nuestro plan estratégico, consolidar algunas fortalezas que venimos o que hemos detectado como comunidad, como también poner sobre la luz las debilidades y en base a eso también fijar prioridades en el marco de los ejes y acciones a seguir en el futuro, en el próximo y a largo plazo. ¡Gracias!